La esquina vieja Toma su copa de humilde caña Con ella engaña al duro frío O al calorío duro de enero El guitarrero Con su guitarra Al pueblo amarra Canta su copla Viento que sopla Los lleva en ancas Por las barrancas Por los caminos Al peregrino Canta su canto Muestra el quebranto De la miseria La cara seria Sucumbe al clima Que se le encima Por el babero El guitarrero La madrugada Ya de verada Le da su acento Y el blanco viento Se lleva alzada La voz cascada Si alguna estrella Cae en su huella Como el rocío Suelta el navío De sus canciones Por los rincones Del pueblo entero El guitarrero Los rostros pobres Llantos, alobres, boliche Y caña La pena extraña Dolor con dueño Humildes sueños Junta el madero El guitarrero El guitarrero Del ruido El guitarrero El testimonio